¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Come in. Dos sílabas. Come in. Sin acentuación. Come in. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Come in. A continuación, un ejemplo en una oración. Por favor, entra y toma asiento. Please come in and have a seat. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. And as the data or the evidence begin to come in. And as the data or the evidence begin to come in. And as the data or the evidence begin to come in. Si este video te ha gustado, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Deliveries Repartos. Donde encontrarás miles de palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes al tema de los deliveries. Gracias. Gracias. Gracias.